Luego de saber todo lo que ha vivido Vicente Fernández, ya se sabe qué canción quiere cuando él parta de este mundo. Bienvenidos a un nuevo video de Famous Class Up. Fue hace un tiempo que Vicente Fernández platicó sobre cómo quería que fuera su funeral, y principalmente la canción que quería que le cantaran para ese día. Y esta canción es Volver, Volver. De hecho, durante un concierto en la Ciudad de México diría lo siguiente. Ahora sí, ya nos hicieron el honor de cantar con nosotros cada vez que despedimos, pero este pedacito de canción es muy especial para mí. El día que se vayan a despedir de mí, la va a cantar todo el mundo en televisión o donde quiera que estén viendo. Espero que falten muchos años. Y fue a través de las redes sociales que se hizo famoso este video del que te estoy comentando. Además, en el video se le puede ver a don Vicente al lado de su hijo Alejandro. Y los dos interpretaron la canción a dueto. Y en un momento fue que compartió las palabras con el público de que lo debían recordar con esta canción. Pues ya ha pasado prácticamente un mes de que Vicente Fernández haya sido hospitalizado. Y lo que comentan es que ya no será el mismo de antes. Como ya habían dado a conocer, este lunes 6 de septiembre fue emitido a un comunicado confirmado por la familia Fernández, donde el personal médico explica la condición de salud actual de don Vicente. A nombre de la familia Fernández y de sus médicos, agradecemos que sigan al pendiente de la salud del señor Vicente Fernández. Hoy, 6 de septiembre de 2021, cursando 30 días de estancia intrahospitalaria en forma general, se ha mantenido estable con una evolución estacionaria, principalmente en relación a su condición neurológica y a su movilidad. Actualmente continúa en el área de terapia intensiva bajo estrecha vigilancia médica. Así comienza este comunicado dado a conocer por los médicos. Debido a que aún no puede respirar completamente por él mismo, Vicente continúa recibiendo ayuda de la tracheotomía que le fue practicada hace semanas. También comunican que ha presentado leve inflamación de sus vías respiratorias. Su alimentación continúa a través de sonda. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas del contenido que publicamos todos los días y búscanos y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Close Up. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos pronto.